¿Qué es de pipa? Puto Dani, que me esquilmó un árbol, me lo dejó pedao ¿Y por qué me paraste? Que si no iban todos de viaje Ya te veo, pero bueno, es tu propiedad, en verdad Puedes pelarlo, si te da la gana, es tu propiedad Sabes como te digo, ¿no? Hombre, que me molesta a mí A ver cómo queda, igual queda bonito Si no, pues ya sabes lo que voy a hacer, coger el hacha y talarlos todos Y fuera, y en madera Y con talarlos no tengo yo ni que molestarme, porque caen solos Claro, ya está Mira cómo ya lo pienso, dice Hombre, que sí lo pensé Todo lo que sea no trabajar Hombre, pues claro A mí me renta, ¿eh? Bueno, mientras no te salga alguno de esos machos ahí pa' tu lado Está bien Mira las brotes que se hicieron, dice No las había visto el Jota ¿El qué? ¿El qué? Jota, aprendemos rápido Aunque tú no nos expliques, chaval ¿Qué te crees que es esto? El Goku mariconea Y el Dani dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Así Pues ya voy yo Y encima agarro yo Y cojo medio mapa Hostia, claro Cogió medio mapa Pero yo tuve que coger otro medio Igual Dani, tío Me faltan saplings de árboles Jota Te voy a ir a robar saplings a casa Coño, no vaya a ser que me robaran el ¿Cómo se dice? ¿El qué? Dirling ¿Y este? Que te robaron los campos de Bunguris, eh Cabrón No, no, no El portal al nether Hostia, es porque no le robaran el portal Madre que me salió, chaval Me faltan saplings, tío Yo voy a preparar una aquí, Dani Que se va a cagar la perra, tú Tengo pala Sí No, lo maté Cago en la puta Puto Dani Siempre la tiene que estar liando Pensé que no lo mataba por un poco Pero sí Si lo maté Bueno, igual pego crítico Y por eso lo maté No me fijé tampoco Puede ser Hostia tú, Goku No sé tú Pero yo voy a ir a poner un pantalón largo ¿Un qué dijiste? Un pantalón largo Pa' ver frío, eh Ya empieza, eh Hombre, ya viene el otoño-invierno Ya llegan los guapos A ver ¿Sabes pa' qué estoy haciendo estas esplanadas también, Dani? Pa' ver mejor los Pokémon que spawnean, tío ¿No? Lo que pasa es que quemo palas y las de la Virgen que no lo veas tú Sin pala ya Bueno, ya viene el otoño-invierno ¿No? 3 3 5 6 2 ¡No! 3 4 Gracias. 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 Mira que gracioso el Goku allí a lo lejos cómo pica. El que? Que justo te veo a ti a lo lejos por donde quedes mirando. Si, pero estoy construyendo, no picando, cabrón. Vale bien. Yo creo que iba a merendar a las 5 y son casi las 6. ¿Y el Jotilla qué? No sé. No, que lo mato. Que lo mato, dice. No, hombre, no seas cabrón. No, hombre, al Jota no, joder. Es que ibas a matar al Jota. No seas tan cabrón. Pobre hombre. ¿El otro no piensa una buena? Yo nunca, ya lo sabes. Hombre, porque iba a matar yo al Jota. Yo qué sé. Que te cae mal o cualquier cosa. Soy el único pringao que sigue sin legendario. Te dije que te conseguí uno y no lo quisiste. ¿Por qué lo conseguís, tío? Pues no llores, porque no tengas legendario. Jota, ¿qué te parece como estoy dejando mi zona? Guapa, ¿no? ¿Qué? Y Cesc ha aparecido. Ese es como el que tengo yo, Dani. Búscalo, búscalo. Está aquí, está aquí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Ah, ya estás con él? Vale, bien. ¡Vamos! ¿Para qué hablar es? Ya tienes legendario, ¿no? ¡Hala! Ya no puedes abrir la puta bocona esa de sapo que tienes. No, 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 no. Sapo de mierda. Mira, mira, lo tuvo que hablar para que le saliera. Pero lo del Jota me parece hasta peor, ¿sabes? Comerme los huevos, que ya lo tengo. Ya puedes pelear contra mí, Dani. No, que tú lo tienes subido. Al 80. Lo del Jota me está espiando. Ya, ya, ya lo vibreo. Pero es que ahora mismo estoy haciendo cosas porque quiero luego levelear ahí un Pokémon. Entonces, quiero hacer esto rápidamente. Mierda. El Jota te dice que tuviste que abrir la boca para que te saliera. El Jota es más perro que yo, Dani. Bueno, yo creo que se caga con Dios, que no soy capaz de capturar a este. Creo que ahí andamos a la par. No sé quién es más gilipollas de los dos. Eh, que no faltes, eh. Los gilipollas no. Un poco retrasados, sí. Los gilipollas no. Dani. Necesito de tu ayuda otra vez. En el mismo sitio que antes. Tal vez me dio media arboleda. Es que ya te estoy viendo. No. A ver, ¿dónde? ¿Dónde antes? Este es un pilar que me acuerdo yo. Por dentro, aquí. Yo estoy también, ¿no? Sí. Porque si no, ya lo hubiera roto igual. Aunque en un rato va a salir otro árbol y va a pasar lo mismo, pero bueno. Para que sepas dónde es, que márcalo. Sí, hombre, espera. Pongo una marca. ¿Dónde rompen los árboles de Goku? Eso es lo que tienes que hacer. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Te veo más buena. ¡A ver! Toca hacer otra pala. Madre mía chaval. Las mujeres ya son palas. Te veo más. Pues solo me queda para dos palas Estoy en la ruina, Dani Vamos ahí Estoy en la fucking ruina, Dani Yo también Bailiff Yo también Dice Dios te lo de mi ¿Los deja usar el qué? El comando Ibis Los Ibis andarán por ahí Habrá que ir a capturarlos Jota Jota Ya veo ya Habrá dicho que ya por el chat Hijo, dime Tu cara me deprime Escucha No me acuerdo que te iba a decir ya Que te pareces una trucha Aún no puedo hablar Vale, vale ¿Qué le tenía que decir yo? O alguna mentira Porque se te olvidó No hombre, era una duda además del juego ¿Quién se coló? Jota Me dijo que entrara la llamada Pero que aún no podía hablar La que me lío aquí La que me lío aquí es el juego judío Che, ahora la que líe yo Dice Vaya eso No la voy a liar yo Voy a ser mi madre Te voy a decir una palabra hostia Pero no Pero eres educador Sí O lo intento Vaya rato Al contrario que yo No Sí ¿Qué le tenía que preguntar yo a ti cabezón? Jota tío Que te tenía que preguntar Pregúntaselo a ver si lo sabes Esto es un normal Hostia el Dani Estás todo apañado Dani Ahora me he rayado Estás todo apañado Para la vida moderna Dani Ni para la moderna Ni para la siguiente No valgo para ninguna Vale, Marip lo tengo así Por cierto Vamos a llorar Para conseguir todas las medallas Tú crees que va a ser tanto como llorar Hasta que encontremos los gimnasios ¿No? Por eso Porque luego encontramos uno ¿No? Ya estoy subiendo a ver Bueno Chico, ahorita ya no Ya es Bailiff Ah, vale Ya sé que le quería decir Pues no era ninguna duda Bueno, sí Y no A la vez Jota ¿Cuántos Pokémon llevas avistados? ¿Avispados? ¿Avispados? No, avistados No, avispados ¿Y capturados? ¿A Goku? ¿A Goku? Dime Llevo casi más capturados que el avistados Ya, pues como Llevo 79 capturados Llevo capturados 4, contados tengo Ah, por cierto Jota Hoy iba en mi Gengar Tranquilamente Y el servidor me tiró Porque dijo que no se podía volar Eso es verdad, ¿eh? 100% verídico Que yo lo vi Pero deja usar el comando flip Mira, a ver, pruébalo No tienes permiso Para juntar este comando Jota Que nos tienes engañados Que dices que nos das permisos Pero nunca nos los das Tronco No nos engañes más Jota Dinos la verdad Tronco Dino que lo quieres todo Para ti Y ya está Jota Te quedaremos igual No, si lo tira hasta él Por volar No, si lo tira así Por volar Qué cojones El carving este ya lo tenía Que es contra el que peleé ayer Y me Me sacó los colores ¿Has visto cómo estoy dejando Mi parcelita, Dani? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Pues Dani caga para mí Como es que... ¡Escúchame! ¡Escúchame! Vi algo en el suelo Como que salía como Lo mítico de los vichinos Esos que salen cuando rompes una piedra ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí Di clic derecho Y me salió otro Compartir experiencia Más cosas bien ¿Se acumulan los compartir experiencia? No lo sé ¿Pero cuál te salió? El amarillo Es que hay unos que son diferentes El compartir experiencia No repartir, eh Ah, ¿no se acumulan? Va Entonces como el que tienen dos Y rasca los cojones Equipo Que se lo dé a Andrés Pero Andrés ¿No se lo dio la que ganó él Al principio? No, a ti te lo dieron Porque lo pedí yo Acuérdate de eso, Dani Que anduve yo llorando Para que nos lo dieran Y eso supongo que sea Lo que se busca Con el busca objetos, ¿no? ¿El qué? El loot invisible Es el que acabo conseguido ¿Eso era? Ya verás, eh Voy con Gyarados O sea que me tira por volar Te tira por volar Con Gyarados Me río Bueno, ya me ría antes Con el Dengar No se me deja reparar esta zona Bueno, falta ahí ¿Qué armadura es la de Bajo el agua, Jota? Ha liado ¿Cómo está a liar a dos? Ya muero Pues nada Para arriba, Dani Cago en la puta Digo yo ¿Quién está llamando Si aquí no pasa nada No sé qué Y el tono de llamada Que tienen en el WhatsApp Mierda, cojones He pensado que Dios, ya fundí toda la tierra Así Joder ¿Verdad que van a tocar los cojones Ahora con todo? ¿Qué te pasa, Dani? Que no paran de entrar aquí Que si WhatsApp Que ahora un servicio Joder Encima tiro el pico Forma un día Ah, continuación de servicio Vale, vale Estoy para mañana Jota Jota ¿Cuántos? ¿Cómo va lo de ¿Es la armadura de agua La de para poder bucear? Flag Flag No juegas Ya está Dani ¿Me quedó esto? Sí, sí Exquisito Sí, sí Dice el payaso Ni ha mirado No, que es lo de Jota Vale, vale ¿Puedes venir a ver qué te parece, hermano? Yo creo que podríamos vivir los dos aquí En mi zona Eh, I-Celf ¿Qué es eso? I-Celf ¿Qué es un I-Celf? Un legendario Pero en el Forest ¿Dónde está Forest? Forest es esto Pero que ahí ¿Dónde estás tú? ¿Pero de qué es ese Pokémon la gente? De puta edad No lo conozco ¿Dónde está Jota? Jota Estará ¿Dónde esté él? Seguro Detrás de mi casa Voy a ver ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? Ya lo pilló Yo lo quiero ver Oh, qué guapo Pero es legendario esto Tipo agua, ¿no? Se supone Es que salió el level 50 No me acepta ¿Quién? El Jota TPR ¿Qué es Spirit? Pues nada Ahora ya no quiero Voy a seguir con mis piedras Alba Oye, ¿no había algo Para hacer Como de respiración Bajo el agua? Un casco Puta El Kio Grebos Ya, ya lo vi Mierda Pucha el Jome Sin la barra Y en el agua Cago en tu puta madre El Guiar a dos ¿Se supone El Juego Me dice Sí, que es de agua Le voy a dar una hostia Es Ada y Psíquico ¿Qué es eso, Jota? ¿Cómo me tima? ¿Lo viste, Dani? ¿Pero está guay el Pokémon o qué? Bueno, está guapo Pero no sé Ese es de agua ¿Te quieres que te lo ponga y que vas que es Ada y Psíquico? Sí, bueno, pero no es tipo agua Que spawneen agua es una cosa y que lo sea es otra Necesito más saplings No, pero este es Ada y Psíquico Lo digo porque lo miré, bro Lo iba a cambiar por... Por Yarador Necesito saplings ya Yo primero voy a acabar con la zona de mi recinto Ya lo dije yo, lo de los gimnasios El control... ¿Cómo es el de... Pa' bajar? Eh, control ¿Ah, en el agua? Sí No tengo ni idea, a ver si será control también O sea, espacio, subir Jota, ¿tienes saplings? Es shift No, shift es pa' bajarte O sea, lo que te he entendido Digo pa' bajar de... De ir hacia abajo, vaya Digo pa' bajar de... No veo nada ahora en el agua Ya 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 ¡Gracias! Ni ellas nos han quedado en sus verdaderos ¡Esp Credit! ¡lengras... ...enji fällt un alondo! ¡Claro! Por menudo odisea para conseguir las piedras para apago ¡Ya! Ahora me ahogo No, así no me ahogo Es que Antes funcionaba con las ¿Cómo se dice? Con las antorchas Sí, pero ahora creo que no Que se lo quitaron Anda un cadabra O una mierda de esas por aquí ¿Qué dice este? Si me lo mandas sin la barra Salió en el chat, Dani ¿Yo qué dices? Te peago Yo te da ni que se fumo hoy Ahora sí Por el labra ese No, y a por la puerta ¿Qué puerta? Hay lag, eh No Ah, vale Que no puedo colocar la PC Porque estoy Joder Puto Dani Dice hay lag Si vas para ahí Que vas para el otro lado Y escapó el bicho Está aquí ¿Ah, sí? Sí, donde se pegan ¿Cómo que donde se pegan? Pues donde tienes todo Lo de curar y todo Bueno Bueno, la zona de J Aquí en el agua Yo no lo veo ahora Ah, uy Ahí Ahí estaba Justo ahí, Dani Donde estaba Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tiene un plagaje y lo mataré, ¿verdad? No tengo ni idea, bro ¿Qué? ¿Te mató la tía o qué? ¿Qué cojones? Troleada padre ¿No? ¿O qué? No, no, que le echó un mal de ojo y se escapó igual ¿No jodas? Sí ¿Qué me estoy sintiendo yo por aquí? Bueno, Dani Casi tengo la zona ya residencial preparada Tengo que capturar a ver si habrá como sea ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, claro Bueno, voy a atenerla ¿Qué dices que sigo por ahí? Sí, yo lo sentí por aquí, a la razón de esta lado. A ver si tú lo volves a sentir. Lo escucho y te lo digo, Dani. Ya necesito más aplines, ¿eh? Entiendo.